Leo Conte, como siempre, la posibilidad para la Villa Deportiva para Impacto Deportivo. Bueno, se han unido los socios, se vieron a la linda asamblea para cerrar el año acá en muchos aspectos y para presentar muchas cosas rumbo hacia lo que viene a nivel institucional y deportivo en el Atlético de Carlos Paz. ¿Qué haces, Manu? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por hacerte presente. Y sí, una asamblea extraordinaria en la que vamos a tratar dos temas fundamentales para el club. El primero es la modificación del estatuto, que nos lo debemos hace 16 años. Y la otra es la aprobación del proyecto Atlético de Carlos Paz 2030, que es el que venimos impulsando hace tiempo, que habla de una modernización de la infraestructura del club, nuevas actividades deportivas, nuevas infraestructuras y demás. En cuanto a lo deportivo, hiciste un convenio importante por medio de Panda Sport con Agustín Díaz, que seguramente va a ser premiado en la fiesta del deporte también. Un lazo para que Santiago Pepo Ferreira sea el primer jugador que sea embajador deportivo de Atlético de Carlos Paz rumbo al futuro. Sí, Manu, estuvimos ahí 10 días recorriendo los clubes de España y de Italia. Firmamos un convenio con Panda Sport para trabajar los próximos 10 años insertando jugadores básicamente en el fútbol italiano. Y sí, el Santiago, el Pepo Ferreira va a ser el primer jugador que se va a estar yendo entre fines de diciembre y los primeros días de enero. Y aspiramos a que sea el primero de muchos, que eso seguro va a ser así. Y sí, con el Agus Díaz como director deportivo de este proyecto, yo creo que le va a arrojar al club, no solamente buenos réditos económicos, sino un impacto deportivo enorme. En cuanto al fútbol, 20-24 se va a afrontar de la misma manera, primeros inferiores, con algunos cambios. Básicamente cuerpos técnicos todos confirmados, casi todo igual, se agregan algunos técnicos en división inferiores y algunos profes nuevos, con un objetivo claro, te lo puedo decir hoy, que es el ascenso, pelear por el ascenso el año que viene. Así que, digamos, hay que prepararse, hay que reforzarse, hay que mantener la base de este equipo, sobre todo en primera. Y la división inferior es lo mismo, buscamos el ascenso, hemos terminado muy bien en algunas categorías, tres categorías entre los dos primeros puestos. Así que creo que estamos con condiciones para pelear un poco más arriba, ojalá se nos dé fútbol, pero tenemos toda la herramienta para hacerlo. Seguramente te juntaste con cuerpo técnico y la idea es afrontarlo de la mejor manera y traer refuerzo de jerarquía para que haya una mezcla de experiencia y juventud. Sí, sí, nos juntamos varias veces con el cuerpo técnico, es claro, la intención es mantener la base que tenemos y reforzarnos con jerarquía, en puestos claves, estamos trabajando, la pretemporada alarga el 22 de enero, así que, bien, el objetivo es ese, desde el día uno, así que vamos a tener que hacer todos un gran esfuerzo. ¿Qué te genera a vos personalmente ver esto? Estar en salón, ser el máximo dirigente, ver gente de tenis y de fútbol unida. Estoy muy contento, Manu, estoy feliz de haber logrado discutir hoy un proyecto, vengo hablando de la palabra proyecto hace mucho, y hoy lo que venimos a hacer acá es de frente a los socios, sin que un presidente firme un acuerdo con un particular, aprobando un proyecto entre todos los socios, los de tenis y los de fútbol, y creo que ese es el camino que el club tiene que desandar para los próximos muchos años. Es otro aparente y me lo vas a responder. Respecto a Bruno Zappelli, se sabe que, gracias a Dios, la deuda casi al 100% se cerraría. ¿A cuánto estamos de esos? Yo creo que el año que viene, en el transcurso del 2024, el club tiene que cobrar antes de mitad de año lo que corresponde al mecanismo de solidaridad por la transferencia de Bruno, porque son dos reclamos que el club hace, uno es los derechos formativos, que eso es para más largo, porque los clubes grandes como Belgrano apelan y lo llevan a muy larga data, y este porcentaje por la transferencia de Bruno, que sí creo que vamos a cobrar antes de mitad de año, y que tenemos serie intención de destinar el 100% de eso a la renovación de la alfombra. Esa es la idea que tenemos en mente, y que la deuda la podamos afrontar con el corriente mensual del club, digamos, haciendo, atrayendo más actividades, más socios, teniendo las cuentas ordenadas y demás. Esa es un poco la proyección que tenemos. ¿Paddell y qué más deportes se suma al Atlético a corto o mediano plazo? Deseamos futsal, handball y patín. Esas son las actividades que deseamos que se incorporen en un playón multideporte que venimos proyectando hace tiempo atrás. Un mensaje para el club, para la gente del club que quiere y ama la institución de Barrio de la Cuesta, ¿qué le decís? Que los esperamos, que es nuestro deseo ver un club grande, sólido, creciente, profesional, pero sobre todo unido, porque si no estamos unidos no los sacamos adelante, así que les deseo, me deseo y les deseo que nos encontremos el año que viene acá. Gracias como siempre y feliz año. Gracias Manu, feliz año para todos ustedes.